Hey, 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 what's up? It's your boy Mike once again, aquí en uno de los sets de Lo Mejor TV Podcast. Hoy nos encontramos en Pizzayoli, señores, con José Ángel y su esposa Jennifer, que están aquí de vacaciones. Así es. Ustedes recuerdan que yo les dije que unos amigos, discípulos, me habían traído un micrófono. Estos son los famosos Pop Mike de Rode, y él me trajo un Pro, ¿cómo que se llaman? Rode Pro, ¿qué sé yo qué? El apellido no me lo sé. Son los papás, son los papás de este. Y ellos estaban de vacaciones, andaban por la playa. Sí, está roja la playa, siéntate. Me tiene nervioso. Porque ya estaba asustada. Estará grabando. Esto es un podcast. Estamos aquí en Pizzayoli, y yo quería hablar con José Ángel y Jennifer, porque José Ángel fue, recuerden que yo le dije, uno de esos jóvenes que yo le decía, si tú con lo emprendedor que eres y con todas las cosas que tú sabes hacer, te encuentras en ese país, te va a ir bien. Y a Jennifer le salió su residencia, luego te pidió y a Lefou. Ahora yo quiero que, primero, vamos a hablar un poquito, porque Jennifer se encontraba allá, y yo sé que ella estaba trabajando en... Chiplote. Chiplote. Chiplote, ¿qué se dice? Chipole. Chipole. Ah, oye, la... Chipole. Corrigiendo en inglés, corrige. Sí, lo que pasa es que como no existe aquí, yo no sabía cómo se pronunciaba. Entonces, ¿qué tiempo tú duraste, Jennifer, allá antes que José Ángel llegara? ¿En Chipole? ¿En los Estados Unidos? Desde que tú llegaste hasta que yo llegué. ¿Hace cuánto? Entonces, ¿tú duraste como tres años? Yo me fui en el 2014. Ok, estamos hablando de seis más dos, ocho años ya que emigraste. Sí, y mi esposo vino, fue, perdón, a los Estados Unidos en el 2017. O sea que en tres años le salieron sus papeles. Gracias a Dios. Sí, porque eso dura más tiempo. En realidad, el proceso de residente dura menos de los tres años, pero era que yo no me quería ir. ¿Es verdad? Yo no me quería ir. Yo no quería irme. Porque, ¿qué pasa? Cuando ella me dice, te voy a poner los papeles, vamos a hacer el proceso, yo le digo, yo con toda mi vida aquí, ¿qué yo voy a buscar para ir? Entonces, ella siempre me decía, tú ya, para que tú veas, tú te acuerdas que Mike te dijo, y me vivía como cuqueando con eso. Sí. Pero yo le decía, pero es que, ya tú sabes que uno con la renta aquí, que tú que el otro, uno se maneja, yo no manejo un chingo. Pero realmente, yo en ese momento, va a la redundancia, no estaba en mi mejor momento de la renta. Cuando ella sale embarazada, es que ahí yo digo, espérate, ya ahora sí hay que tomar la decisión. Ahora hay que irse. Entonces, ahí es que ella, entonces, empezamos el proceso de, o sea, ya estaba un poco adelantado el proceso de los papeles, pero yo tomé la decisión de decir, sí, me quiero ir, ahora sí me quiero ir. Cuando ella ya sale embarazada. La niña nació allá, ¿verdad? Sí. Luego la trajiste aquí, y él la conoció aquí. Sí. Sí. Ay, 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 ay. MLB. Mira, déjame decir. Las hembras, eso es lo que hace que un padre sea lo más mojigangue y alcahuete de la bolita del mundo. Lo dice o me lo pregunta. Entonces, me imagino que cuando ella se fue de nuevo con esa muchacha, ahí te quedaste tú. Chacho. Oye, eso era una cinta, todo lo de ella, recuerdo, recuerdo, recuerdo. Y viendo las fotos. No, y viendo las fotos y los videos que nos grabábamos. Sí. Porque era, ¿cómo te explico? Cuando la niña nace, o sea, cuál es el deseo de cualquier padre, está ahí en ese momento. Sí. Entonces, oye, este breve recuento. Cuando ella está en el hospital, yo dependo de una videollamada de su madrastra. Y yo, cuando la escuchaba a ella, tú sabes, los gritos y dándole, eso aquí me estaba partiendo el alma. Ay, mi madre. Entonces, en el momento que nace la niña, la madrastra de ella me tiene por videocámara, pero ella está diciendo, como que la quiten, tú sabes, por los dolores, la intriga de todas esas cosas. Y ahí yo oigo, como que ya, ella deja los gritos, como que ahí fue que nació la niña. Y yo vi la hora, y eran las 10 y 37. Yo dije, oh, la niña nació a las 10 y 37. Y la madrastra de ella me hace un sondeo para adentro, de donde estaba. Y yo dije, ay, mi muchachita, pero después de ahí, muchacho, eso fue el sello, como que ellos dicen, no, yo que puedo estar aquí. Era yo entonces el desesperado. Ay, mi madre. Entonces, te fuiste en el 2017. Llegaste allá. Sí. ¿Dónde ustedes vivían cuando eso? En Filadelfia. ¿Pero con quién? No, bueno, ya yo me había mudado. ¿Eh? O sea, en un principio yo vivía con mi papá. Sí. Pero ya después, cuando me llegó la cita de él, y como ya yo sabía los días y eso, que él iba a llegar y eso. Pues ahí yo decidí buscar dónde mudarme. Ok. Sí. O sea, que tú no te fuiste a rimar allá como Balbuena. No, 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 no sé. Creía, pero no, creía, pero no. Pero sí, cuando empezó, ya que salió llegar la cita, todo ese proceso, yo estaba aquí y me dice ella, yo voy a empezar a buscar dónde mudarme. Tú sabes, la gente siempre empieza aquí, no, que cómo tú te vas a ir para allá, baby, tú no sabes dónde, quién, la casa, qué, oiga. Yo me voy a poner mi muchacha y poner mi mujer, olvídese de esa vaina. Ya yo lo que me quiero es ir. Entonces, ella consigue en un basement. Ojo, a romper con ese enigma. La gente cree aquí que cuando tú viajas o cuando tú llegas, tú vas a llegar con todos los sueños, el sueño americano. Nosotros llegamos a un basement. O sea, ella consigue un basement, ella me llama, me consulta y me dice, oh, mira, yo lo que he conseguido es un basement. Y digo yo, ¿y qué tiene un basement? ¿Qué tiene? No, que tú sabes que la gente digo yo, oye, a dormir, que vamos ahí, esa va a ser la casa, que dale para allá, afrentalo. Y ahí fue que llegamos ahí. Ese fue mi primera vivienda. El primer lugar donde llegué, pero sí llegué una vez a vivir con mi familia solo. Qué bueno. Tú aquí tenía alquiler de vehículos. Sí. Sabía de electricidad, sabía de sonido. Eres músico, toca batería, daba clases de batería. Jennifer era belly dancer. Sí. Ahí fue que me embobó cuando fui a un baile de eso. Que lo baile. Al teatro y una baile y uno rojo y bueno, aquí fue. Ese es el palo. Eso ahora dan hasta clases. Muchachos. Entonces, cuando llegaste, ya estaba trabajando en Chipole. 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 Clases de electricidad. Entonces, tú empezaste a trabajar en qué cuando llegaste? Cuando llegué, duré como cuatro días en la casa. Una cosa así. Porque tú sabes, aprendiéndome, ella sacándome, enseñándome el sistema. Al cuarto día le dije, oye, yo no soy hombre de estar trancado. Sí. Yo no puedo estar trancado. Yo me sentía acorralado. Entonces, ahí conseguí un trabajo en La Corona. ¿Qué es? La cerveza La Corona. Ah. Pero en el warehouse, armando las cajas. Ok. Como lo que divide las cajas, ahí ese fue mi primer trabajo. Ah, pero tú empezaste bien, dime a ver. Alguien. Sí. Tú sabes que cuando, a mí no me había llegado el social, ¿verdad? El social. El social. Ok. Yo estaba trabajando. Fuera del libro. Fuera del libro. Ok. Entonces, nadie me cogía como una persona ya con un estatus legal. Ok. Todo era, como dicen, por debajo de la mesa. Ok. Entonces, empecé a trabajar en la cosa. Una persona publicó un trabajo. Y yo le dije a ella, oye, publicamos un trabajo por Facebook. Que estamos, yo me metí en toda la página. Ok. De este trabajo. Y publicó ese muchacho que necesitaba a alguien. Le escribí. Yo le dije, oye, manito, yo llego aquí, estoy desbaratado. Voy buscando trabajo que estoy. Entonces, él me dice, oh, pues mira, yo necesito a alguien. ¿Qué tú sabes hacer? Yo digo, lo que tú me pongas. Sí. Llévame. Llévame, que yo lo hago. Claro. Entonces, ahí me dice él, pues está bien, te voy a pasar a buscar a las 4 de la mañana. En una dirección ahí, nos mandamos la dirección, me pasó a recoger. Y ahí, esa fue mi primera experiencia en la corona. Eso fue en el 2017. En el mismo. ¿Qué tiempo tú duraste ahí? Ahí, eso fue corto, porque fue por producción. Yo duré como una semana. Temporada. Fue algo como breve, o sea, ellos necesitaban un personal como para adelantar uno, pedir una cosa. Y la máquina no daban el abasto que ellos necesitaban de ese warehouse en ese momento. Y entonces, ahí buscaron personal como este. Una pregunta. La primera vez que te vi de regreso aquí, me contaste que tuviste un accidente. ¿Fue ahí en Corona? El de la mano. ¿Un accidente? Sí, fue el de la mano. Fue ya en la factoría de carnes. Ajá, de un freezer. Exactamente. ¿Qué pasa? En la factoría, yo salgo de la corona. Ajá. Y ahí, comprando un cow para soportar el frío. Ajá. Estoy hablando con el muchacho que me contrató en la corona. Ok. Y otro que está al lado mío, dominicano. Me escucha hablando, que yo le estoy diciendo al muchacho, oye, pero no hay otro trabajo para yo irme a trabajar, porque yo lo que estoy en Oseo. Y después que cierro la llamada, el muchacho viene y me dice, ven acá, manito, ¿tú estás buscando trabajo? Y digo yo, sí, yo estoy buscando trabajo. Dice, yo te voy a ayudar. Mira, yo trabajo en este sitio. Es una factoría de carnes, se llamaba Clement, y me dice, yo te voy a meter ahí. Mira mi número, anota mi número, mira la aplicación, llámame. Yo te voy a meter ahí. Yo estoy comprando un cow. Él oye que yo estoy hablando y me hace esa sugerencia. Yo me voy para la casa. No le hago como mucho, pero me quedé con el número de él. Ahí entonces es cuando él me hace, lo llamo de la casa, le explico, mira, tú te acuerdas de mí. Entonces él me hace las gestiones. Entro a trabajar en la carnes. Para llegar al punto del incidente, de la mano, yo en la factoría de carnes rápidamente empecé a subir, o sea, de posición. Primero yo empecé en operario. O sea, yo estaba recibiendo, ¿cómo te digo? Donde entraban las costillas, las ribs. Llegaban ahí y ahí uno la cortaba, le daba un corte y una cosa. Me empezó a interesar el área de los montacarres, de los palet jack, como le llaman ellos. Y ahí empecé a conocer esa área de eso, de los palet jack. Y me fui para esa área. Cuando me pasan a esa área, eso era en el área caliente. Y yo trabajaba en la fría. Ahí empezó el problema de la mano. Porque yo usaba en el área fría mucho la mano con cuchillos, cortándole una esquina a la costilla. Pero cuando manejaba el montacarga, ya era en el almacén y eso era caliente. En el área donde se preparan los bacon. Y ahí ya era caliente. Entonces eso empezó, a la mano se me quedaban plaqueados. O sea, yo no abría la mano. Y ahí empecé a reportarlo y cosas. Y ahí fue que pasó mi primer incidente. Y por ende, mi primera recompensa en Estados Unidos. No, allá tú... Mira, allá tú rebalas frente a un edificio y te sucede algo. Y tú vas a corte. Te dan algo. Yo recuerdo una vez, trabajaba en un supermercado y me corté la mano izquierda con un cuchillo. Por estar privando... Un cortador. Sí. Y... Y nada, me dieron como un puntico. Y en la corte de compensación me dieron 350 dólares. Compré un radio. Ay, me dieron... Yo era un chamaquito de 15 años. Y un radio compré de esos grandotes. En los 80 por allá. Pero vamos entonces a llegar al punto interesante. Porque... Yo sé que ustedes seguían con su Rencar. Sí. Mencía. Mencía Rencar. Sí. Ustedes lo manejan como por Facebook. Por Facebook, sí. Y aquí ustedes tienen a alguien que le... Que no movía eso. Ok. Pero después veo que tú estás comprando un cabezote. De esos que jalan patanas. Ajá. Y yo dije, ah, pero bueno, cabrón, te estás poniendo interesante. Cuéntame. Y tú me contaste. Pero para los suscriptores de Lo Mejor TV Podcast, ¿cómo tú llegaste a poder comprarte un cabezote? Fácil. Salgo del trabajo de la lesión de la carne. Me pongo, me compro un carro, me compro mi carrito. Le digo a ella, no quiero tembromando. Quiero emprender algo como que independiente. Me pongo a hacer Lyft. Lyft allá es lo mismo que Uber. Pero hay más ganancias. Con otra técnica. Con otra técnica. Me inclino a hacer Lyft. En Lyft me gano unos chelitos. Un primo mío que está allá me dice, oye, pero tú en R.D. manejabas camiones. Porque yo llegué a trabajar aquí manejando camiones. En la Philly Morris y para el ayuntamiento. Y otras compañías. Entonces él me dice, tú manejas camiones. ¿Y por qué tú no te pones a sacar tu CDL? Y te pone a manejar camiones. Y digo yo, hermanito, yo estoy muy tranquilo aquí en Lyft. Yo aquí me busco mil dólares semanal. Tranquilo, señor, no me embromes. Que no, muchachos, que tú eres loco. ¿Cómo tú te vas a estancar ahí? Que si yo qué. Y me empezó a escuchar, empezó a escuchar. Cuando llega la pandemia, empiezan las restricciones. Ya de que había que tapar los carros, ponerles pláticos. Y digo yo, me voy a parar de hacer Lyft. Me paro de hacer Lyft. Cuando se está acabando la gotica del banco, le digo, bueno, hay que hacer algo que deje cuarto y rápido. Entonces me dice ella, pero ponte a hacer lo que te dijo tu primo. Ponte a hacer la CDL. Y yo, tú sabes qué, el tiempo como quiera pasa. Me voy a hacer la CDL. Me apunto en la escuela. La CDL es la licencia para poder manejar. Sí, de comercial. Me pongo a sacar la licencia de la CDL. Aprovecho el tiempo de la pandemia. Saco la licencia. Ahí me pongo a trabajar con una persona en Amazon. Que hacía Amazon. De chofer de él. Y yo le dije a él, claro. Yo le dije, Manito, yo voy a trabajar con usted. Pero yo lo que quiero es aprenderme el sistema de esto. Porque yo lo que me quiero es comprar mi camión. Él me dice, pero tú tienes que coger la experiencia. Tú tienes que coger la experiencia, aprenderte el negocio. Y yo digo yo, no te preocupes. Enséñame que yo me lo voy a aprender. Entonces empieza ahí él a enseñarme. A decirme cómo es la cosa. A los tres meses. Como que se me mete esa fiebre. Quiero un camión, quiero un camión. Porque ya yo estoy viendo lo que entra al dueño. Ya yo estoy viendo. Digo, yo quiero un camión. Ahí contactamos a una persona que estaba vendiendo un camión. Yo tengo en la mano. En ese momento yo tenía como 6 mil dólares. Una cosa así. Algo así. Como 6 mil dólares. Agarro y llamamos a la persona que tiene el camión vendiendo. El camión lo estaba vendiendo por 12. Le digo yo al tipo, mira, pero yo nada más tengo tanto. Yo dije privando el negociador. Le digo, yo te ofrezco 7. Y dice, no. En 7 mil dólares. Este tú no lo vas a ver en 7. Entonces empieza a explicarme. Y a decirme. Y digo yo, mira, lo más que yo puedo llegar es a 8 mil 500 dólares. Y dice él, déjame hablar con mi superior. Pero mentira, el superior era el mismo. Él lo que me puso fue en hall. Después fue que él me hizo el cuento cuando estaba en el dealer. Y me dice, sí, que dice mi superior que sí. Que él te lo va a dejar en 8 mil 500. Ahí llamé a un agente. Le dije, mira, necesito tanto. Me voy solo a emprender solo. El que era jefe mío en ese entonces me dice, te va a comprar el camión. Ve, cómprate el camión. Y cuando tú lo compres, yo te voy a poner a trabajar el camión. Tú vas a ser tu propio chofer. Digo yo, ¿así? Dice, sí, sí, sí. Para que tú veas, ya tú sabes, ya tú que no es el negocio, dale para allá. Desde ese día, eso fue como un septiembre, fue. Una cosa así. En septiembre. Yo me emocioné mucho cuando vi eso. Porque ya tengo dos amigos. Uno es Edwin Peña, que se casó aquí con la hija de unos misioneros. Emigró. Viven en Carolina del Sur o Carolina del Norte, por allá. Y Edwin tiene casa propia. Yo dije, oye, y él no es dueño del camión. Él es chofer. Sí. Tiene casa propia. Tengo otro amigo, Boricua, él de allá. Que también tiene casa propia. Veo que tiene un Mustang de esos ediciones especiales, una motor. Yo dije, oye, pero cuando te vi con tu propio camión, hasta le dije al Boricua. Él le dijo, oye, mira, mi amigo, compró uno. Como, deja de ser chofer y ser emprendedor. ¿Tú entiendes? Ah, mira, qué bien. Yo le dije, y él pagó tanto. Porque tú me dijiste. Sí, yo le dije el precio. Pero nada, hay gente que no son arriesgados. Por eso yo quería hacer este podcast. Porque a mí me encanta la gente que son emprendedores. Porque el emprendedor hace las cosas y aunque no crean en ti, tú te tiras de pecho aunque frene con los dientes. ¿Tú me entiendes? Entonces, ok, entonces pasa eso. Pero ahora recién hace un mes, yo veo cuatro cabezotes. Y yo le pregunto a Jennifer, ¿y eso de ustedes? Y me dice, sí. Y la veo que ella está aprendiendo a manejar, pero yo sé que ella lo está haciendo de patada. ¿Te entiendes? Y vi también que ustedes estaban buscando empleados, choferes. Yo dije, ah, no, pero ya no es emprendedor, ya son empresarios. Tener cuatro cabezotes no es pajita de coco. No es fácil, no te lo digo. No es fácil porque cuando ya tú tienes que contratar empleados, ya usted conoce el sistema más o menos de allá, como es bien complicado. Como te digo, lo de los camiones fue surgiendo porque yo le dije a ella, yo quiero ser chofer de mi solo camión. De un solo camión, tener mi camión y punto. Ok. Cuando empiezo a ver el negocio y la demanda de que va subiendo, digo yo, pero espérate, yo creo que, vamos a tentar, vamos a comprar otro, a ver. Compramos el segundo. Me dice ella, vamos con un tercero. ¿Qué tú crees, papi? Vamos con un tercero. Y digo yo, more, ¿estás seguro? Vamos a, vamos, vamos a darle. Cuando viene el tercero, empiezan los haters. Siempre. Oye, no hay cosa más grande. Cuando viene el tercero, empiezan a decirme, la persona que me aconsejaba. Ok. Ahora era lo contrario. Tú estás loco. Un tercero camión. Y tú tienes capacidad para manejar. Yo creo que uno no va a ser la diferenciador. Entonces, yo le voy a dar. Y si no, el camión yo no se lo dejo a nadie, lo vendo y punto. Así es. Pero me voy a tirar. Y empezó ahí, tú sabes. Aunque la gente no cree. Pero cuando alguien, tú tienes a alguien que tú quieres y te dice un comentario negativo de algo que tú vas a emprender, uno como que se frena. Uno como que le presta atención porque tú lo estás diciendo una gente que te quiere. Pero cuando tú empiezas a analizar, yo te voy a decir, pero ven acá. Si ya yo he hecho esto, esto, esto y esto, sin parar de bola a lo que están diciendo y mira dónde voy, le voy a prestar atención ahora a un comentario que realmente como que no viene al caso, eso fue con el tercero, con el tercero, compré el tercero, más rápido compré el cuarto que lo que compré el tercero, o sea, teniendo dos, duré mucho para comprar un tercer camión, pero más rápido compré el número cuatro. Una pregunta, porque yo leí un tuit esta mañana que decía que nosotros, los dominicanos, el peor enemigo que tenemos son los mismos dominicanos. Oye, el peor enemigo que tiene un latino en los Estados Unidos es otro latino. No es que un esto, un americano, no, es otro latino. Otro latino te va del consejo, el que tú nunca quieres luchar. El que tú nunca quieres luchar. Me encanta, me encanta, me encanta, porque yo, o sea, yo me emocioné y vi que los camiones son uniformes, son blancos los cuadros. Sí, 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 no, porque, mira. Yo dije, ¿por qué? Coincidencia. Coincidencia. Han sido coincidencia, porque, eso es de Dios, te voy a decir por qué, porque incluso el segundo camión iba a ser un camión rojo. Ok. Era rojo. Y ese camión, yo siempre le digo a Dios, lo que está para mí, aunque yo lo tenga lejos, tráemelo, pero lo que no está para mí, aunque lo tenga en la mano, quítamelo. Como uno dice siempre, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ah, sí. Oye, yo tenía el camión, negocio seguro, seguro, nada más que en la mano, faltaba tenerlo en la mano. Cuando voy a hacer el negocio, el camión tenía un problema del motor, que ni lo sabía el dueño ni lo sabía yo. Ok. Se cae el negocio. De un de repente aparece el segundo camión que era blanco y ese, yo lo chequeo, lo llevamos el mecánico, hablé, pregunté. No, no, está bien, digo, está bien, vamos al negocio. Se dio. Y de ahí en adelante, todos han sido, no ha aparecido un camión que yo consideré que es oportunidad para comprar, que no sea blanco. Wow. Se han ido alineando todo esto a ese color. No es que yo lo he buscado. Sí. Yo salgo a comprarlo, ahora sea gris, qué sé yo. Sí, sí. Y todo se pone en blanco. Y, por ejemplo, han tenido que constituirse o simplemente son dueños de los vehículos o tienen una compañía constituida. Sí, tienen una compañía. ¿Constituida? Sí, constituida. ¿Cómo le llamo? Mencía Transport. Ay, mi madre. Te faltó algo, te faltó algo. Mencía Transport LLC. Ah, sí, sí, sí. Sí, porque sí está constituido. Sí, LLLC. Qué heavy. Sí. Ay, Dios mío, yo sí me alegro. Por eso yo quería hacer este podcast, porque dentro de las cosas que yo quería hacer con el podcast era un segmento de emprendedores, porque hay personas que se creen que si no tienen nunca van a lograr, que nunca pueden hacer nada. No, mentira. Y mira cómo tú llegaste un inmigrante sin saber hablar inglés, empezaste a trabajar de una vez, de un accidente conseguiste un dinerito, ese dinerito lograste invertirlo, esa inversión la multiplicaste, mira ahora, y siguen con su negocio de Rencar también. El de la Rencar, ya nosotros nos salimos, directo nosotros. ¿Y quién va a estar fuñendo? No, 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 te voy a decir, ese es el mismo, porque nos sentamos un día y yo le dije, mi amor, pero tanta lucha que uno coge con eso de la Rencala, ya hay que los clientes, claro, ya también me vi, cuando yo salí del país, no me estaba yendo tan bien, perdí y pasé una cantidad de clientes, entonces yo dije, mi amor, pero si ya uno está aquí y con esto de los camiones, ya no está yendo como tan tranquilo y tan bien, no vamos a tener como, no vamos a querer como abarcar tanto, vamos a, porque ya cuando tú tienes más de dos camiones, las cosas diferentes, o sea, ya te demanda más tiempo, los choferes, o sea, te demanda un poco más de concentración, entonces yo dije, mejor vamos a ir soltando y a dejar, entonces con la persona que teníamos aquí, que era quien nos resolvía, lo que hicimos fue un acuerdo, mira, los clientes que yo tengo son mis clientes, los vehículos que hay, vamos a venderlos, vamos a negociarlos, yo te paso, pero yo me voy a salir del negocio de la Rencar, porque yo quiero tener mi cabeza tranquila, si que uno, por ejemplo, ya teniendo el de los camiones y la Rencar, a veces tenía ella, que salía a resolver cosas, sin embargo yo me quedaba como en el aire, porque necesitaba tiempo de ella, incluso ahora, como ya salimos de eso de la Rencar, ya es algo que lo promocionamos, porque te digo, seguimos con clientes, si tenemos gente que nos siguen llamando, clientes de uno, pero lo que lo tengo es como un picoteo extra, no es algo como que ya yo estoy dedicado siempre, como estaba antes, en la Rencar, lo tengo algo que si me llamo un agente de renta, lo paso, incluso el último vehículo que tenía, tenía inconveniente con mi papá y cosas, y dije, déjame hacer, el señor me tocó y me dijo, regálaselo, le regalé el carro a mi papá, le regalé el último vehículo que me quedaba, se lo regalé, y dije, ya, y ya me desentendí, y dije, ahora yo vengo tranquilo. Que bueno, wow, yo si me alegro, y quería, tu sabes que tenemos desde antes de ustedes llegar que íbamos a hacer este segmento, y que quería estrenar con ustedes, primera vez que grabamos dentro de Pizza Jolly, y lo he hecho con este, o sea, que es un lujo, no es un lujo, sino es una inauguración, porque yo tengo muchos sets, a mí me gusta como variar la escenografía, tú sabes que yo con eso siempre he sido medio locotrón, y cuando me dijeron que iban a venir para acá, se me ocurrió, pero la pizzería da para hacer un videíto, y traje los equipos, y aquí estamos haciendo esto, entonces, simplemente, quiero decirle que, gracias Jennifer, por ser esa mujer que ha impulsado, porque antes de ti, este era un loco, ¿verdad Luis? Desde que tú llegaste a su vida, el hombre, sí, pero ya, ya, ya tiene quien, tú me entiendes, sí, como que hubo un rumbo, hubo un norte, y ahora se están viendo los frutos, y le doy gracias a Dios por eso, porque dentro de, de la narración de, de, de la empresa, veo que Jennifer era la que te impulsaba, sí, cómpralo, sí, entiendes, entonces, por eso que siempre dicen que detrás de todo hombre de éxito, hay una gran mujer, y yo que conozco a Jennifer, desde que la conocí, ha sido siempre como esa columna, que ha, ha creído en ti, cuando otros no creían en ti, se casaron, yo lo casé a ustedes, no, 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 pero que, que, que se celebró, no se celebró nada, no, ustedes, que ustedes hicieron en su boda, cuando nosotros, si, cuando nosotros nos casamos, ya ella había viajado, ok, entonces, yo me fui en mayo, y regresé en diciembre, 25 fue, 25, sí, 25, ya él tenía todo planeado, de la boda, me busco el vestido, los anillos, el lugar, yo nada más vine y fue a, a probar el vestido y a pasar, no, pero, gracias le damos a Dios, verdad, que estamos aquí, veo que anda bien montado, y nada señores, una palabra que ustedes le quieran dar a los suscriptores de Lo Mejor TV, para que también se lancen, emprendan y echen para adelante. La palabra es sencilla, cuando uno quiere hacer algo, no importa los consejos, hay consejos que hay que escucharlos, pero hay otro consejo que simplemente se lo lleva el viento, y como tú te vas a dar cuenta de que el viento se lo va a llevar, porque son consejos que esa persona te lo dio en ese momento, y esa persona se va a desaparecer de tu vida, nada más apareció para decirte, hey, no lo hagas, y más nunca tú lo vas a volver a ver, es sencillo, ahora después que tú tengas el éxito, mira, si apareció. Señores, este ha sido el primer episodio de Emprendedores para Lo Mejor TV Podcast, yo soy Mike Santos, y me despido, ten paz.